La banda mexicana Maná ya se encuentra en España en el marco de su gira Cama Incendiada Tour. El grupo ofreció anoche en Tenerife el primero de sus ocho conciertos que darán en nuestro país. Fer Olvera, cantante de la formación, ha aprovechado para volver a recordar que se sienten muy unidos al público español y más en concreto al madrileño, para el que actuarán los próximos 4 y 5 de septiembre. Es que España es alucinante. Luego tú ya te dices que Madrid es Madrid, ¿no? Y luego vamos a Canarias y bueno, yo me quedo un día más ahí en Canarias. Es de lo más bonito que hay. Estamos muy afortunados de tener este trabajo. Pese al éxito cosechado en estos 28 años, la banda mexicana no olvida sus comienzos y recuerda que tenían que ahorrar durante años para comprar sus propios instrumentos. Ahora lo que echan en falta es el tiempo. La verdad es que viajar es muy, muy alucinante. Y lo malo es que también el tiempo personal se te va reduciendo, ¿no? Y así es la vida, ¿no? Antes teníamos tiempo y no teníamos plata para viajar. Ahora tenemos plata para viajar, pero no tenemos mucho tiempo. El tiempo ha hecho que la banda ofrezca unos recitales cada vez más completos de una gran calidad musical y en los que suelen colgar el cártel de No hay entradas. Ahora vuelven a nuestro país con esta nueva gira que les va a llevar por La Coruña, Benidorm, Málaga, Madrid y Barcelona y que cerrarán el próximo mes de noviembre en su Guadalajara natal. No te fallaré, no te fallaré, desde el cielo lluvia el corazón Sol que lanza la esperanza, la esperanza en la luz No importa lo que va a llevar por la noche